El defensa Edgar Castillo aseguró que siempre es motivante enfrentar al América y que Rayados de Monterrey buscará superarlo este fin de semana para acercarse a la liguilla del torneo clausura 2017. Castillo dijo que para ellos será relevante sumar unidades para acercarse a la siguiente ronda, aunque saben les espera un cotejo complicado frente al conjunto capitalino. El jugador elogió al técnico del América Ricardo Lavolpe al decir que el rival está necesitado de puntos, por lo que tratará de aprovechar su condición de local para adjudicarse la victoria. Sin embargo, el futbolista Rayado dejó en claro que Monterrey buscará hacer un buen cotejo que les permita sumar unidades. Ambos equipos se medirán el sábado 1 de abril a las 21 horas en el Estadio Azteca. Notimex.